¿Qué tal mis queridos amigos? Un feliz miércoles para todos. Es miércoles de la segunda semana del tiempo de cuaresma. En ese día el Evangelio de San Mateo en el capítulo 20 los versículos 17 al 28 presenta como dos realidades. Por una parte Jesús va camino a Jerusalén a entregar su vida. Allí lo van a condenar a muerte, va a padecer y va a entregar su vida en la cruz. Va a cumplir, a darle culmen a esa misión encomendada por el Padre. Por otra parte los hijos de Zebedeo le piden, la madre de los hijos de Zebedeo le piden a Jesús que les dé los primeros puestos, que les conceda sentarse uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús quiere por una parte enseñarle a los discípulos la fidelidad a la voluntad del Padre. Él permanece fiel, vino a servir, vino a entregar su vida por nuestra salvación. Pero ellos están pensando cómo piensa el mundo. En el mundo nos peleamos, luchamos, se discute siempre ocupar los primeros puestos. Era también en esa época precisamente lo que se discutía y lo que se luchaba. Tener los primeros puestos, los primeros lugares, los lugares de honor. Jesús les va a dar una enseñanza a ellos y a nosotros. Nosotros como cristianos, como discípulos del Señor, no podemos vivir sufriendo por ello. Nosotros debemos ser servidores los unos de los otros. El más grande en el reino de los cielos es el más pequeño entre ustedes, es el servidor de todos. La condición, diría yo, más importante de ser cristianos es ser capaces de convertirnos en servidores los unos de los otros. El servicio es una condición del Evangelio y más aún casi que una obligación del cristiano. Por eso en este día pidámosle al Señor que nos dé la gracia de ser capaces de servir los unos a los otros, de sentir al otro, si necesita de mi ayuda, ponerme al servicio de la otra persona. Eso es vivir el Evangelio y es la invitación número uno que les hago y que nos hace la palabra de Dios en este día, para poder ser fieles y cumplir la voluntad de Dios. Un feliz miércoles para todos. Un feliz miércoles para todos.